Michel habla con el presidente y con el director deportivo continuamente y si te refieres, porque me imagino que he prohibido la pregunta que si ayer o antes de ayer nos pidió algo, yo creo que nos valora bastante poco nuestra forma de trabajar. Nosotros sabemos perfectamente lo que Michel quiere hace ya bastante tiempo. El Sevilla ya ha dicho como unas 4.500 veces lo que tienen en mente de reforzar, lo dijo en su momento y estamos trabajando en ello. No voy a cada vez que aparezca a decir lo que estamos haciendo, ya lo he dicho muchas veces. Nosotros sabemos lo que el equipo necesita y estamos trabajando en ello. Pero no olvidemos, porque a veces los datos no los utilizáis cuando tenéis que utilizarlo, que después del Barcelona, que se ha gastado creo que 14 millones en Jordi Alba, el segundo equipo que más ha invertido en el fútbol español actualmente es el Sevilla. Y no sé si os suena la palabra crisis, creo que alguna vez la habéis escuchado hablar últimamente, y no podemos pretender que el fútbol no está en crisis. El fútbol está en crisis. Lamentablemente el compañero ha hablado de un club al que, igual que el presidente, deseo que pueda salir de esta situación lo más rápido posible. El Sevilla es el segundo equipo que más ha invertido después del Barcelona. Entonces, hace tres meses el problema era que no salía nadie de aquí, ya han salido. El problema después era el lateral derecho, está aquí, y nosotros estamos trabajando. No creas que estamos de vacaciones ninguno. Entonces, queda un mes todavía para decir el plazo de fichajes. Y las soluciones para el equipo, las principales, las principales, están dentro del equipo. Que nosotros desde la división deportiva complementemos el equipo, seguro, pero las soluciones no buscan las fuera. Las soluciones están aquí, dentro del equipo, porque hay mimbre suficiente para conseguir los objetivos. Pues, no sé, vamos a preguntar a ver qué entiende el resto. Yo no creo que haya dicho eso. Como has dicho que las soluciones están dentro, por eso… No he dicho eso. He dicho que las soluciones principales están dentro. ¿De verdad tú piensas que si viene un futbolista va a cambiar toda la plantilla? Pero si lo piensas eso, ponte aquí, yo me ponga allí y ya tienes un puesto de trabajo nuevo. Para que el mercado fluja un poco y se mueva, tiene que haber una inyección de dinero. Y operaciones importantes en el mercado español no ha habido. Si se produce la de Santi Cazorla, parece que puede ser la más importante, pero viene a un club que parece que tiene problemas. El club que más ha vendido es el Villarreal, que al estar en segunda tampoco va a revertir el dinero en el mercado nacional. Entonces, yo veo que operaciones importantes económicas va a haber pocas, por no decir ninguna. Lo que sí me imagino que habrá, pues, clubes que todavía no han conseguido encontrar sitio para los jugadores que no cuentan con ellos, que se muevan. Pero no creo que haya mucho más, porque no hay. A ver, vuelvo a decir lo mismo, estamos viendo lo que estamos viendo, ¿no? España está, se habla un día sí y otro no de que va a ser rescatada. España, no un club de fútbol, España. Entonces, no podemos pensar que el fútbol está al margen de todo eso. El fútbol, lamentablemente, es una víctima más de todo este problema. Y gracias a Dios, gracias a Dios que el Sevilla ha hecho los deberes en su momento y puede sobrevivir a este problema. ¿Cuál es la solución? La verdad que es difícil, es difícil. No creo yo que yo en un minuto te pueda dar una explicación completa, ¿no? Pero, evidentemente, yo creo que hay que empezar a pensar que hay que hacer algo, ¿no? Para que no todos los años tengamos un club o dos clubes o tres clubes que tengan estos problemas. En las próximas horas se colgará una nota de prensa en la página web del Sevilla, donde explicaremos más detalladamente, bueno, pues, cómo es el viaje, cuándo es el viaje, dónde va a ir. Y, bueno, esperemos que todo vaya bien, ¿no? Son pruebas más complementarias para ir intentando descifrar exactamente cuál es el problema y cuáles son las soluciones, fundamentalmente. Y, bueno, el jefe de prensa en breve, pues, colgará esa nota de prensa y ahí está más explicado todo.